Moni Vidente lanzó una terrible predicción para el 21 de junio y además dice que hasta los ovnis se harán presentes. Moni Vidente, una de las astrólogas más populares de los últimos tiempos, lanzó una terrible predicción para el próximo 21 de junio, por lo que pidió rezar para hacer frente a todo. La astróloga señaló que de acuerdo con las cartas del sol y de la muerte, que dominarán durante todo el mes, revelaron que se comenzarán a remover las energías para dejar a un lado todo lo negativo. Estas dos cartas me indican que el día 21 de junio, el día del eclipse solar que se va a ver en casi todo el mundo, que la luna tapará el sol, indica que ese día va a ser un cambio radical en todos los sentidos, advirtió. Lanzó una alerta para Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, señaló que se avecinan atentados en su contra y que se revelarán sus nexos con la mafia rusa. Además de eso, predijo que habrá un sismo en México, de 6 grados, pero sin consecuencias graves. Respecto al COVID-19, detalló que la vacuna estaría lista para septiembre u octubre, sin embargo, lanzarán un medicamento para curar los síntomas. Y para acabar sorprendiendo a todos, dio a conocer que Chris Evans, el actor conocido por su papel de Capitán América, revelará que es gay y que será papá de un hermoso niño.